¡Vayampo, vayampo! ¡Vayampo, vayampo! con su grupo de danzas Alma Latina vamos a ir avanzando en Gran Marquito en Gran Marquito en Gran Marquito ¡Gracias! 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 ¡Alma Latina como alegoría trae la representación de la naturaleza y el agua! ¡Y el aplauso que se eleve y por esta presentación le vamos a regalar! ¡Gracias! 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 para que no se tome en caches 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 porque que es el carnaval sino una transgresión una celebración de carácter universal, intemporal el carnaval representa transgresión el primer corso en la historia del mundo data del año 1467 y lo organizó el Papa Pablo II Pietro Baggio en el Vaticano es decir, en Italia ya están saludando al público el público que retribuye con un fuerte y caluroso aplauso son los caporales y las caporadas de alma latina sobre el palco central que comienzan a avanzar buscando otro... luego de la belleza de la caporada paseando su magia, su brillo y su color ingresa ahora al estadio poli deportivo el ritmo caporado latina latina ¡Gracias! ¡Gracias! perilla las chтрas presentándonos lo que dijo los cambranas los camatas las barbiezas y los cascabecos con toda la alegría y toda la fuerza por lo que nos cerramos el aplauso final final, final para alma latina que comienza a retirarse Por favor, un aplauso final, final para esta agrupación.